El informativo Insignia En lo que va corrido de este año, los índices de criminalidad siguen bajando, gracias entre otros al Programa de Integración Ciudadana del Ministerio de Defensa que busca acercar a la ciudadanía y los gremios con la fuerza pública. El Programa de Integración Ciudadana para la Seguridad busca en los colombianos una mayor corresponsabilidad, es decir, que la seguridad sea responsabilidad de todos y no solo de la fuerza pública. Nosotros pretendemos o queremos que sean las autoridades quienes pongan la solución a todo, pero si nosotros no colaboramos y no aportamos esas llamadas, ese cuando ves una pelea que todo el mundo se gira o anima o incita a que sigan peleando, yo creo que no es la manera, yo creo que la manera es que todos estemos unidos y en el momento que cualquier persona ve que se está infringiendo una ley, sea la que sea, evidentemente si tenemos los medios y tenemos las personas que nos van a colaborar, llamadlos. La comunidad definitivamente es muy receptiva y está muy contenta por la iniciativa del Ministerio de Defensa, porque realmente se da cuenta de que después de mucho tiempo nos estamos integrando todas las fuerzas y vamos a optimizar los medios, se genera una sinergia entre las fuerzas y realmente vamos a obtener muchos más resultados que se van a ir viendo con las estadísticas que vamos a generar. El tiempo nos va a decir qué tan eficientes y efectivos somos, pero estamos muy positivos tanto la fuerza pública como las personas que van a recibir este servicio. Más allá de ese acercamiento, lo que busca es mantener un vínculo, una comunicación en doble sentido que nos permita actuar de manera más contundente y más eficaz contra cualquier forma de crimen en el territorio colombiano. El programa Redes va dirigido a todos los sectores de la población, sin exclusión alguna. Busca que todos, de manera individual o colectiva, seamos aliados de la fuerza pública para mejorar nuestra seguridad. El informativo Insignia